Me incautan marihuana, camino a Misicuni, vamos en vivo, Alejandra Barduguez con los detalles, la escuchamos, adelante. Bien, nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, porque van a dar una conferencia de presa. Coronel, estamos en vivo para Unifel, adelante, por favor. Buenas tardes, queremos informar sobre los operativos que realiza la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Cochabamba. En esta oportunidad, queremos reportar que el día de ayer, un operativo rutinario de patrullaje que desasole a esta unidad policial, a la altura de la local de Misicuni, detectan un vehículo que circulaba por inmediaciones, donde unas de visión encuentran que estos portaban dos bolsas conteniendo una cantidad de aproximadamente 34 kilos de marihuana. Inmediatamente estas personas son aprendidas, el vehículo es secuestrado y es remitido a la condición del Ministerio Público. Sin embargo, lo que hay que destacar acá es la labor coordinada que desarrollan las diferentes unidades policiales, donde, en base a la información que proporciona la FEDCC en su oportunidad, se establece que uno de los aprendidos, un sujeto de nombre Efraín Padilla, estaría involucrado con un cuantioso robo ocurrido el año pasado, es decir, el atraco a un librecambista de la suma de 150 mil dólares. Por este caso, ya hay tres sujetos extranjeros aprendidos y hay otros bolivianos que se encuentran buscados. Entonces, la labor coordinada y efectiva de la policía ha dado con este autor, que también está vinculado con un atraco cuantioso. Entonces, vamos a ceder la palabra al director de la FLN para que dé detalles del operativo de narcotráfico y la presión de estos dos sujetos, y posteriormente al mayor humedad, jefe de la FEDCC de Quillacollo, donde se esté investigando el caso de robo agravado a un librecambista. Coronel, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Informar que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Cochabamba, el día de ayer, en horas de la tarde, durante un patrullaje rutinario por inmediación de la localidad de Misicuni, es que en la revisión de un vehículo... Por la importancia... Por la importancia... Gracias. Gracias.